¿Qué tal amigos? Yo soy El Chaka, bueno amigos vamos a checar este video de nada más que pedazo de arma, un HG40 con la skin de Wolf Ya hemos visto armas con este skin, pero vean, van a meter esta arma, no sé cuándo la vayan a meter, tal vez el fin de semana Tampoco sé si va a ser en cajas, o en algún tipo de evento que nos tiene aquí acostumbrados el juego Pero bueno, aquí la estamos viendo en acción en el mapa, ¿no qué tal? Pueden checar el arma, cómo funciona Ya la van a meter a muy pocos días, este video lo acabo de sacar calientito desde una página muy interesante Así que chequenlo, está muy bueno esta arma que trae un diseño diferente a la que ya venimos conociendo en el juego del HG40 Es un nivel épico, nivel morado y parece ser que cuando matas a alguien también se ve con efecto las muertes Pero bueno, viene siendo todo un video muy interesante amigos, aquí chequenlo, aquí podemos ver ya equipada aquí con el Ghost El Ghost de plasma también, y nos estamos viendo en un siguiente video aquí para que vean esto interesante que se viene Se viene ya no sé en cuántos días, tal vez el fin de semana, espérense muy pronto a que venga esta arma Pero bueno, nos estamos despidiendo, yo soy El Chaca, abajo les dejo mi página de Facebook Y suscríbanse al canal, nos estamos viendo en un siguiente video, hasta la vista, adiós, chao, bye